Con una amiga mía que se llama Isabela Esta canción es de Recuerdos y Salazarla y la cantan con nosotros ¡Venga, vida hermosa! ¿Dónde está Isabela? Ayuntarme, retomarme Y así, el tiempo se me fue como llevo Y te pararé, encerrando De tantos años No sé por Dios sin pensar Pero mi silla se va Y al final que me salvo ¡Venga, que te quiero yo! ¡De nuevo! ¡Tú no te puedas de mis sueños! ¡Gracias! ¡Gracias!